... minutos, no queremos que sea la última función, muchachos, vamos Chile, lo decíamos al comienzo, no hay mañana, la roja de todos, sueña con el repechaje, para que ello ocurra, hay que partir ganando acá, frente a Uruguay, empezó en Lima, empieza en Lima... Lo peor es que se supone que hay gente con poder adquisitivo, porque no era fácil, no, pero venir al estadio no era barato, la picantería no sabe de precio, acá le va a pegar nomás, tierra caeta, bandera derecha, acá hay una bandera en la cancha, viene al centro, Araujo le va a caer a Suárez, detiene el gol, golazo de Lucho Suárez, una chilena ante el pivoteo de Araujo, en el área chica aparece el dientón, aparece el máximo goleador uruguayo, aparece el matador ...charrúa, en el área chica, con una chilena impresionante, para silenciar a San Carlos de Apoquindo, para dejarnos con rabia, con pena, con tristeza, porque Chile, Chile no le gana a nadie en la eliminatoria, porque Chile está pagando todos sus pecados, porque Chile en 34 minutos del segundo tiempo, está perdiendo otra vez de local, ahora contra Uruguay, por un tanto contra cero, lo hizo ...Luis Suárez ...gol en Pio 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 de Forza Increíble el magnetismo hoy, la pelota parece que buscan a los arietes, busca al goleador, pero como de Chile, de chilena, solo, estaba solo la marca, absolutamente solo ...y ¿sabes quién habilita? ...dígame 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 ... ... ... ... ... ... tiene mejor diferencia de gol pero tiene más puntos vea bien se va en Vidal y se va también Ben Brereton ingresan Jan Meneses y Ronnie Fernández esto ya empieza a ser la despedida esto huele a despedida huele a despedida se va aplaudiendo Vidal lo aplaude la gente yo creo que había un aspecto físico además en él porque que salga Vidal antes que termine los 90 es raro, lo de Brereton era justificado absolutamente el abrazo por Lazarte las despedidas son el partido amistoso, perdónenme no en eliminatoria es que Ecuador está perdiendo queda con 25 está tocando con Montesinos, no puede controlar Montesinos, el árbitro del partido dice que hay lateral para Chile, porque antes antes hubo, no, finalmente hay lateral para Uruguay, dice el árbitro, gustó y estamos en condiciones de empezar a elegir la figura, ¿no? es decir, sí, vamos a hacer un gol sí, en los descuentos el cuarto para Brasil repite Richarlison cuatro a seis Brasil a un en la paz en la paz, ¿ah? no menos Arturo Salah a Reinaldo Rueda lo que no quiere hacer este directorio es que eso se repita estudian por ahí algún interinato ahí está Derracaeta, perdón ahí estaba Derracaeta jugando dentro del área toma Damian Suárez viene el centro lo alcanza a llegar Lucho si no se va el verde gol de Uruguay gol de Uruguay el rebate potente de Federico Valverde nada que hacer el meta Brian Cortés y la despedida de Chile no puede ser más amarga porque con dos golazos este equipo que en algún minuto se transformó en un rival clásico luego de la Copa América del 2015 no se está enterrando no se está dejando sin Mundial no se está haciendo pasar una vergüenza porque la clasificatoria chilena fue espantosa no le ganamos a ningún equipo importante y Uruguay viene a San Carlos de Apoquindo como tantos otros equipos a lo largo de estos tres años para llevarse una victoria Uruguay 2 Chile 0 45 del segundo tiempo Federico Valverde 3 minutos oye lo hizo el mejor de la cancha para mi gusto el mejor por lejos Valverde el hombre del Real Madrid golazo con esto ya definitivamente ahora si elegimos la figura que nos alina para ti Valverde Roberto Valverde Pancho por tres y a Chile Kusevich con Diego Valverde sí Valverde quiero dar mi voto Montesino solamente por lo que entregó en la cancha pero la figura experto del partido es el uruguayo Valverde con polla experto en vivo y por streaming ganas siempre porque apuestas guiándote por lo que ves minuto a minuto acá Chile vuelve a perder la pelota en el fondo controla cuates para Uruguay la va jugando con Derrascaeta el toque nuevamente para el mejor de la cancha que Federico Valverde pasando la mitad del terreno el toque viene para Maxi probablemente se acabe la generación dorada Araujo se toma su tiempo se demoran los uruguayos Chile cae 2 a 0 viene el servicio largo y el árbitro del partido dice que Chile está fuera de Qatar que Chile ha sido eliminado por segunda vez consecutiva de la Copa del Mundo que esta generación brillante de jugadores se farrió dos clasificatorias consecutivas que los futbolistas chilenos lloran en el campo pero ya es tarde para lamentos Chile ha quedado eliminado alguien tendrá que responder por los pésimos técnicos que trajeron a dirigir a una de las generaciones más brillantes en la historia del fútbol chileno Uruguay 2 Chile 0 Sábado Catar viviste la emoción del fútbol en la radio con los relatos de Francisco Eguilú si pese a todo el estadio canta lo escuchamos acá en San Carlos de Apoquindo se quitan las banderas los hinchas que se han quedado en su gran mayoría se quedan acá básicamente lo que decía Pancho y lo que hemos dicho acá en el relato en el comentario el agradecimiento a la generación dorada empieza a acabarse ahí se va Alexis Sánchez que se sacó la camiseta hizo intercambio no se queda con sus compañeros y se va a los camarines lo decíamos ahora hay muchas cosas que analizar después de esta eliminación porque recordemos que lo que aspiraba a Chile era al repechache algo que a lo mejor podría haber sido muy distinto con otros resultados con otros técnicos bueno vamos a ver si va a hablar alguien en la señal oficial de la televisión para poder escuchar por lo menos a alguien en Chile final en Lima final en Lima si señor 2-0 ganó Perú gole de La Padula y Yotuni va al repechaje por Sudamérica el seleccionado peruano si hay que ver el rival porque todavía no hay cuando han sacado un par de hinchas salvo la seguridad un par de hinchas de la selección que se han metido para hablar con algunos jugadores se los sacan ahí muy desubicados uno el primero en ingresar fue a a pedirle la camiseta a Montesino que estaba llorando agachado estaba en otro el jugador no lo quería soltar a pesar de que tres guardias lo estaban quitando claro gente que se quiere despedir despídase con la banderita agradezcale a los jugadores que quiere agradecer pero no entre a la cancha por favor en un momento en donde además hay gente que está muy triste ahí se están despidiendo al frente hay un cartón que dice gracias por todo generación dorada y ahí lo aplauden aplauden también los jugadores a los hinchas y por su parte los uruguayos van a esa barra de cuántos serán 30 40 uruguayos que están saltando ojo que Uruguay cerró con 4 victorias consecutivas y con un Diego Alonso que aspira a hacer cosas importantes en CAC y que le dio una cara distinta a un equipo que estaba absolutamente deslavado absolutamente desgastado y con una relación gastada con el técnico que ya perdona vemos a Gary Vidal llorando vemos a Mauricio Vidal llorando vemos muy emocionado a Arturo Vidal que se despide yo creo que se dan cuenta que ellos están haciendo un cerrando un ciclo en San Carlos de Apoquindo por lo menos después de quedar eliminado no sé cuántos tendrán para pelear otro otro mundial a ver vamos a a ver la posibilidad vemos que se retiran también los uruguayos aplausos de Arturo Vidal muy emocionado yo tomo la cara sí señor está muy emocionado Arturo Vidal oye se dio el abrazo con Suárez lo apretó mucho al compañero para poder muy amigo muy amigo en Barcelona muy amigo en Barcelona y claro ahí está es una especie de despedida formal que tiene la Generación Dorada con algunos con algunos carteles que saca la gente se queda mucha gente agitando las banderas cantando y básicamente los de la Generación Dorada salvo Alexis Sánchez que se retiró de inmediato sí sí es un clásico de Alexis lo hace siempre y no siente esto yo siento que es tarde va a llorar no sé sí claro pero bueno tienen derecho digamos a manifestarse yo creo que no lloran por haber quedado eliminado creo que lloran con la emoción de darse cuenta además se va a Suárez con una camiseta la de Arturo Vidal volvió a buscarla se la pide y la gente lo aplaude y Vidal se lleva a la de Suárez ¿ah? y Vidal se lleva a la de Suárez claro yo creo que ellos se dan cuenta de que este es el último baile y por eso a lo mejor la emoción más allá de haber quedado eliminados se dan cuenta que a lo mejor es el último partido con la roja a este nivel sí empiezan a a meterse hacia el camarín ahí vemos Jan Meneses que ingresa de los últimos que van quedando es Gary Medel Ronnie Fernández Montesinos y Vidal que viene sin la camiseta va a hablar Montesinos al parecer se lo quieren llevar allá ahí está María María de Vasconcelos jefa de prensa es que está muy muy sentido Joaquín Montesinos pero va va a dar la cara Joaquín Montesinos que representa un poco entre comillas la salida nueva no es tan nuevo pero por lo menos en la selección sí el recambio sí vamos a ver ustedes me avisan Diego por la señal oficial avisamos cuando mientras te marco el final empató Ecuador en los descuentos gol de penal de Ener Valencia 1 a 1 final con Argentina se terminó en Quito se terminó en La Paz se terminó en Santiago y en Lima y no sé si terminó ya ahí sí ahora sí podemos escuchar creo a a Montesinos a Montesinos a Montesinos pero también está la gratitud del público que de masa llegó a apoyarlos aunque tengan que llevarse esa pena de la eliminación de no poder estar en Qatar 2022 estamos muy tristes queríamos terminar ganando con la frente en alto y nada como tú dijiste agradecerle a todos los que nos apoyaron a todos los que han estado con nosotros